De pioneros a íconos pop. De dramas históricos a comedias negras. De obras intimistas a delirios repletos de monstruos. Todo esto en medio de climas políticos y sociales en constante cambio. Hoy en Historia del Cine nos dedicaremos al cine español. Obviamente no alcanza con un solo episodio para hablar de toda la historia cinematográfica de un país. Pero con este video buscamos dar una idea general de lo que fue y es el cine en España, y esperamos que les sirva como inspiración para adentrarse más en esta increíble cultura. Dicho esto, espero que disfruten el capítulo. Cuando llegó el cine en mayo de 1896, España vivía el período de restauración borbónica. En esa época, que comprendió de 1874 a 1931, el rey Alfonso XII recuperaba el trono luego del sexenio democrático, lo que trajo importantes avances y una reapertura hacia otras potencias. El primero en traer el cine a España fue Edwin Rusby, un húngaro que presentó El animatógrafo, una versión británica del kinetoscopio. Pero unos días después irrumpió el cinematógrafo de los hermanos Lumière, gracias al camarógrafo Jim Bousseret. A partir de ese momento aparecieron los primeros cineastas de la península ibérica. Para empezar, Eduardo Jimeno Correas, director del primer film 100% español, un corto llamado Salida de la Misa, de 12 de la Iglesia del Pilar de Zaragoza, de 1897. Ese mismo año se estrenó la primera obra de ficción, Riña en un café, a cargo de Fructuos Gelabert. Esta historia de amistad y tensión fue rodada con una cámara construida por el mismo director. Al tiempo, surgieron más pioneros de cine español. Uno de ellos fue Albert Marro. Comenzó haciendo films que se asemejaban a las producciones francesas de Georges Méliès, y más tarde se asoció con los hermanos Ramón y Ricard Baños para fundar Hispanofilms, que se transformó en la productora más importante de ese país. El fuerte residía en dramas, y más tarde en films episodicos de aventuras que convocaban a gran cantidad de espectadores. Sin embargo, la figura clave de la cinematografía de España, y uno de los artífices del cine mundial del período mudo, fue Segundo de Chomón. Nacido en Teruel, estudió ingeniería y se mudó a París cuando el cinematógrafo empezaba a hacer furor. Al poco tiempo, desarrolló un sistema para perfeccionar el coloreado de las películas. También fue el primero en construir maquetas para un film, lo que aplicó a su trabajo Choque de Trenes, en 1902. Por sus constantes innovaciones, Segundo de Chomón suele ser comparado con el mismísimo Méliès. A partir de las acciones de aquellos primeros cineastas españoles, nació una industria cada vez más grande. En la segunda década del siglo XX, Barcelona se erigió como polo cinematográfico español. Llegó a contar con 139 salas, logrando equipararse a otras capitales europeas. También allí se asentaron la mayoría de las empresas productoras, como Barcinógrafo, que contaba con el apoyo de la Liga Regionalista, partido político fundamental en la época de la Restauración. Entre aquella abundante producción se destacaron las adaptaciones literarias y el subgénero denominado Españolada, ya que potenciaba los estereotipos de aquel país y de los ciudadanos. Hubo varios directores que se especializaron en esa clase de películas, empezando por Florian Rey. Su ópera prima fue La Revoltosa, de 1924, aunque para 1930 se consagró con La Aldea Maldita, considerada la obra cumbre del cine español mudo. Otro exponente del cine más popular fue Benito Perojo. Como actor y director estuvo detrás de Peladilla, un personaje cómico calcado del Charlotte de Charles Chaplin, para después hacer adaptaciones literarias y dramas como La Condesa María. La llegada del cine sonoro a España benefició aún más la industria. Como la cuarta parte del público era analfabeta, prefería ver películas nacionales, ya que las extranjeras venían con subtítulos. El Misterio de la Puerta del Sol, de 1929, es considerada la primera película sonora hecha en España. En paralelo al crecimiento de la industria cinematográfica, el país iba sufriendo cambios. Para 1931, la etapa de restauración es reemplazada por la Segunda República, lo que trajo nuevas reformas y esperanzas de mejoras en diferentes áreas. Pero se incrementaron los enfrentamientos entre la izquierda y la derecha. La intensidad de las huelgas y protestas provocaron la inestabilidad social. Como consecuencia, en julio de 1936, el general Francisco Franco encabezó un golpe de estado que trajo la Guerra Civil Española. Cuando la contienda terminó, en 1939, la Segunda República llegó a su fin y Franco, victorioso, se acomodó en el poder. El cine español también sufrió las consecuencias del franquismo. Durante la Guerra Civil se perdió gran parte de la filmografía española de los inicios. Apenas se conservó un 10% de ese material. Por otra parte, el cine fue utilizado como vehículo ideológico tanto de los franquistas como de los antifranquistas, que defendían los valores de la clase trabajadora. Las acciones contra el cine durante el gobierno de Franco fueron más extremas. En 1939 se creó la Junta Superior de Censura Cinematográfica y, un año después, el Gabinete de Censura Cinematográfica con sucursales en distintas ciudades. De este modo, se pretendía controlar los contenidos de cada film, que debía respetar los valores que imponía el régimen. La censura no había sido un invento de Franco, pero en su gobierno alcanzó niveles más estrictos. También hubo listas negras con nombres de actores y cineastas que simpatizaban con la República. Pero la medida crucial impuesta por el franquismo llegó en 1941. Todas las películas que no fueran de habla hispana serían dobladas al castellano. Se trataba de un movimiento patriótico y una vía para que los censores pudieran manipular los diálogos, el sonido y la música de aquellas películas. Aunque esta medida quedó sin efecto en 1947, el doblaje de películas extranjeras quedó instaurado para siempre, incluso hasta el día de hoy. Debido a estos cambios políticos, muchos profesionales emigraron a otros países. Un caso especial fue el de Luis Buñuel. Para comienzos de los años 30, ya había asombrado con Un perro andaluz y La Edad de Oro, ambas codirigidas con Salvador Dalí. Regresó a España para hacer el corto documental La surde, tierra sin pan, sobre las miserias de un pueblo. Un trabajo que le permitió alejarse del surrealismo duro de sus comienzos. Pero esta y otras iniciativas fueron mal vistas por el gobierno y debió marcharse. Recién volvió en 1961 para rodar Vividiana. A causa del férreo control del franquismo, el cine español se estancó en largometrajes costosos pero conservadores, intrascendentes, y con los años la producción comenzó a mermar. A comienzos de los 50, el cine español seguía estando a la deriva. Pero varios cineastas decidieron aliarse para salir de esa situación. En 1955, el director Basilio Martín Patino organizó las jornadas que tuvieron lugar entre el 14 y el 19 de mayo en la ciudad de Salamanca. Se las denominaron las primeras conversaciones sobre el cine español, aunque pasarían a ser mundialmente conocidas como las Conversaciones de Salamanca. Allí, directores de distintos pensamientos dialogaron sobre el estado del séptimo arte y la posible salida. Buscaban un enfoque diferente, lejos de las impersonales producciones propagandistas y más cercana a los films que prestigiaban a otros países. De esa manera, surgieron películas con influencias del neorrealismo y el posneorrealismo italiano, a cargo de realizadores surgidos de la Escuela Oficial de Cinematografía, creada en 1947. Los directores que inauguraron el denominado nuevo cine español fueron Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga. Ambos habían dirigido juntos esa pareja feliz de 1951 y despegaron cada uno por su parte, pero con una impronta contestataria en común. Bardem estrenó Muerte de un ciclista en 1955 y alcanzó la cima con la venganza. Rodando Calle Mayor pasó dos días encarcelado debido a su militancia antifranquista. En tanto, Berlanga se zambulló en sátiras políticas y sociales como Los Jueves Milagro, Plácido y El Verdugo. Su estilo de comedia negra dejó una marca en futuros cineastas españoles. Los films de estos directores incentivaron a otros que no tardaron en hacerse de un nombre. Carlos Saura debutó con Los Golfos, de 1958, aunque consiguió estrenarla en 1962 debido a la censura. Al mismo tiempo, Mario Camus realizó Los Farsantes, con El viento solano y Esa mujer, entre otras películas. Por su parte, Víctor Erice estuvo detrás de El espíritu de la colmena, sobre una pequeña y su obsesión por Frankenstein. Estos directores desafiaron a los censores y lograron que el cine español encontrara una identidad, lo que le permitió destacarse alrededor de todo el mundo. Además del nuevo cine español, y pese a la censura, el cine fantástico y de terror emergió para encontrar su espacio. Una movida que buscó mayormente imitar a las piezas góticas de la productora inglesa Hammer Films, y se denominó Fantaterror. El primer gran exponente fue Gritos en la noche, de 1961, a cargo de quien se volvió uno de los directores más prolíficos de España y de la historia del cine, Jesús Franco. Con el tiempo, se volcó a producciones softcore junto a su esposa y musa, Lina Romay, pero siempre será recordado por su abundante producción, que hasta lo llevó a trabajar con Orson Welles. Además de Franco, hubo más exponentes de fantaterror. Narciso Ibáñez Cerrador hizo La residencia y Quién puede matar a un niño. Amando de Osorio dirigió La noche del terror ciego, que inició la saga de los monjes templarios que vuelven de ultratumba. Y vale destacar a Eugenio Martin, que rodó Pánico en el transiberiano, con Peter Cushing y Christopher Lee, emblemas de la Hammer. Pero el prócer indiscutido del fantaterror fue el actor Jacinto Molina, más conocido como Paul Nagy. Comenzó como extra y pasó a roles de reparto, pero el papel que lo llevó a la fama fue el de Valdemar Daninsky, el licántropo que encabezó La marca de la bestia de 1968. Daninsky reapareció en más películas, y no paró hasta convertirse en un emblema del cine fantástico europeo y mundial. En 1975, Franco murió, y con él también el franquismo y la censura. Llegó la democracia, y con ella la esperanza de crear nuevos tipos de arte. El cine formó parte de esos aires nuevos, y pronto aparecieron films que hacían alusión a los recientes tiempos oscuros. También surgieron directores audaces que, a través de historias con sexo y violencia, hablaban de cuestiones oscuras del ser humano y de una nación. Había nacido el cine del destape. Los directores que venían trabajando alcanzaron otro nivel en sus carreras. En el caso de Saura, estrenó películas agudas como Cría cuervos y Deprisa, Deprisa. Pero los verdaderos animadores del destape fueron los nuevos talentos. José Luis Garci triunfó con Asignatura pendiente y Volver a empezar. Fernando Trueva debutó con la oportunamente bautizada Ópera Prima, y se consolidó gracias al Año de las Luces. Vicente Aranda había empezado en el fantaterror, pero de a poco logró trascender la etiqueta con películas no menos audaces, como Cambio de sexo y Fanny Pelopaja. Y si hablamos de audacia, pocos se acercaban a Eloy de la Iglesia. Aunque había empezado su carrera en los años 60, ganó peso en los 70 con La otra alcoba y Los placeres ocultos por nombrar dos de sus películas. En los 70 también empezó la carrera de Juan José Vigas Luna. A su ópera prima, Tatuaje, le siguieron Bilbao y Caniche, con escenas y personajes perturbadores. Más adelante, Vigas Luna también le dio sus primeras oportunidades a los hoy consagrados Penélope Cruz y Javier Bardem, quienes compartieron protagonismo en Jamón Jamón. Ah, y ya que estamos hablando del tema, Javier Bardem es justamente el sobrino de Juan Antonio Bardem, que ya lo mencionamos anteriormente. Aunque todos estos directores marcaron al público, quien terminó acaparando la atención fue Pedro Almodóvar. Nacido en 1949, compaginó su trabajo en una empresa telefónica con el rodaje de cortos en Super 8. Su ópera prima fue Pepi Lucy Bomb y otras chicas del montón, que capturaba la efervescente movida madrileña del momento. Almodóvar también catapultó a una nueva generación de actores. Entre las llamadas chicas Almodóvar se destacan Carmen Maura, Cecilia Roth, Marisa Paredes y Victoria Abril. Por el lado de los hombres, Imanol Arias, Antonio Banderas y Eusebio Poncela. Las primeras películas de Almodóvar tuvieron afiches diseñados por Iván Zulueta, todo un especialista en ese arte durante los años 70 y los 80. Pero Zulueta, además, era cineasta. Dirigió una serie de cortos hasta debutar con Arrebato. Esa extraña y oscura historia estuvo protagonizada por Cecilia Roth y Eusebio Poncela, y pronto se volvió objeto de culto. A nivel industrial también hubo grandes movimientos vinculados al cine. En 1987 se crearon los Premios Goya, que cada año distingue a lo más destacado de la cinematografía local. En los años 90, el cine español amenazaba con ingresar a una nebulosa. Pero cobró nueva vida gracias a la vigencia de veteranos como Vigas Luna y Almodóvar, y a voces más jóvenes y frescas. A los 23 años, Alejandro Amenábar dirigió Tesis y luego confirmó su valía en Abre los ojos, thriller fantástico que tuvo una remake hollywoodense, Vanilla Sky, protagonizada por Tom Cruise. Por su parte, Javier Fesser maravilló con la extravagante comedia El milagro de P. Tinto. En tanto, Julio Medem alcanzó el reconocimiento con La ardilla roja y Los amantes del círculo polar. Pero el director estrella de la nueva camada fue Alex de la Iglesia. Nativo de Bilbao, empezó como director de arte y pasó a dirigir, según dijo, por pura envidia. Al corto Mirindas Asesinas le siguió su primera película, Acción Mutante. Con El día de la bestia se consagró como un hacedor de comedias negras, repletas de imaginación y locura. Un continuador de Berlanga, aunque más guarro todavía. Desde sus inicios, el cine español debió sortear problemas por cuestiones políticas y sociales, pero siempre resurgió y se reinventó gracias a realizadores que lograron imponer visiones que trascendieron épocas e ideologías. Un ejemplo de cómo el cine puede contra todo. Almodóvar sigue siendo el director más representativo de su país, con toneladas de premios y sobrado respeto. El término almodóvariano se volvió común, y su obra ejerce una influencia poderosa en los cineastas actuales. Un caso similar es el de Alex de la Iglesia, que nunca dejó de evolucionar, pero sin traicionar su retorcido sentido del humor. Penélope Cruz y Javier Bardem suelen trabajar en superproducciones de Hollywood, pero nunca abandonaron su tierra natal. El fantaterror sigue siendo idolatrado por fanáticos del género fantástico y de terror en todo el mundo, y tienen a Paul Nashy como uno de sus héroes. El cine de género sigue vivo gracias a valores como Nacho Vigalondo, director de Los Cronocrímenes, y de Balagueró y Paco Plaza, que codirigieron Rec y tienen grandes carreras por separado. También está el caso de Juan Antonio Bayona, que hizo El Orfanato y luego pasó a trabajar en films anglosajones. También aparecieron autores nuevos y talentosos, entre los que sobresalen Carlos Bermud, Alberto Rodríguez Librero y Rodrigo Zorogoyen. El cine español sigue su curso cada vez con más fuerza, siempre listo para reinventarse y continuar sorprendiendo. Y eso fue todo por hoy amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.